¡David, mira! ¡Son ruedas! ¿Ruedas? ¿Qué es esto? Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto? Papá va a hacer un muerto enorme. ¡Qué gran día para estar en la casa del Señor! Si es la primera vez que venís, levantaos. ¡Qué preciosa familia! Nos alegra que estéis aquí. ¿Qué tal le va a tu padre en esa finca? ¿Cultiva mucho? ¿Le va todo bien? Sí. Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas. Pero la abuela no me gusta. Él no es así. Es un niño coreano. La abuela huele a Corea. Oye, ¿cómo que la abuela huele? Aquí acabaremos arruinados. Deberías pensar primero en los niños. Tienen que verme triunfar en algo por una vez en Navidad. ¡Quítate ahí, cabrón! Abuela, tú no eres una abuela de verdad. ¿Qué es una abuela de verdad? Las de verdad hacen galletas. No dicen tacos. No llevan calzoncillos. Hemos de encontrar agua en algún lado. Si no regamos, perderemos una cosecha. ¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente. Lo recuerdo. Niño bonito, niño bonito. Yo no soy bonito, soy guapo. No. No. Gracias por ver el video